comunicación con nuestros entrevistados, me dice la producción, vamos a ver si los vemos en cámara, tenemos a uno, ahí está, qué tal, bueno, muy muy bienvenido, entonces el tema del que vamos a hablar es porque hoy hubo una presentación, el título es más de 22.000 mujeres del norte argentino accedieron a la iniciativa de salud materna intercultural de UNICEF, esa es la palabra clave, con el apoyo de MSD y esto es para madres. Tenemos en línea y también en el YouTube, agradecemos su presencia, Javier Quesada, especialista en desarrollo infantil temprano de salud y salud de UNICEF Argentina, muy bienvenido Javier. Muchas gracias Andrea, buenas tardes. Bueno, yo tuve la posibilidad de asistir a la presentación de hoy, también de hacer algunas preguntas, me gustaría, bueno, que nos cuente qué es lo que pasó, la importancia de, bueno, de esta palabra de acceso a la salud, madres y lo intercultural dentro de un mismo país, ¿no? En este caso la Argentina. Bueno, es un proyecto que UNICEF viene desarrollando hace tres años en las provincias de Misiones, de Chaco y de Salta y básicamente lo que trató es de generar mayores condiciones de acceso a los servicios de salud, digamos, la posibilidad de que hubiera mejor calidad de los servicios, gente más cualificada para atender a las personas gestantes y sobre todo a las madres adolescentes de distintas comunidades indígenas, de distintos grupos étnicos. Que en este caso, Andrea, cuando estás en el norte del país y vivís lejos de las ciudades, vivís en el ámbito rural, estás en un grupo indígena, tenés dificultades para llegar en la lejanía geográfica o condiciones climáticas, pero además la práctica del servicio de salud no corresponde a tu cosmovisión o a tus factores culturales y encima se te complica entenderlo porque vos hablas otra lengua, en verdad el acceso es absolutamente inequitativo. La falta de calidad en el acceso a la salud en la embarazada ha generado, digo, sin controles, ¿no? El aumento de la mortalidad materna infantil y muchos casos en nacimiento de bebés prematuros. Por eso es tan importante desde UNICEF poder desarrollar un proyecto donde los servicios tengan estas condiciones de adecuación intercultural que permitan un mayor acceso de calidad en la atención. Qué interesante también y fundamental se me ocurre la alianza con el sector privado que pueda financiar concretamente, ¿no? Estos estudios que ustedes hacen. En este caso, creo que ya tenemos en línea, a ver si me confirma la producción, a Tirso Gómez Brumana, que está a cargo de las comunicaciones de justamente MSD, que participó con ustedes. ¿Lo tenemos en línea? ¿Nos estás escuchando? Buenas, sí, ¿me escuchan bien? Sí, ¿qué tal? Bueno, estamos, no te vemos, pero te escuchamos, pero estamos acá conversando con Javier Quesada sobre lo que se presentó hoy y bueno, ustedes son la pata privada, ¿no? ¿Cuál es el rol del laboratorio de MSD? Perfecto. Bueno, MSD es una empresa que está más de 65 años en Argentina, es una empresa biofarmacéutica que se dedica a innovar para la salud con medicamentos tanto para la salud humana como animales. Y la verdad es que hace ya 12 años que MSD tiene alrededor del mundo un programa que se llama MSD para Madres, que es un programa que trabaja pensando con el objetivo de eliminar la mortalidad materna para que ninguna mujer tenga que morir en el momento de un parto. Y es un programa que en el año 2000, bueno, quizás Javier lo comentó porque yo estoy en la calle, me conecté tarde, perdón, pero inició hace tres años después de mucho trabajo que estuvimos haciendo junto a nuestros grandes aliados de UNICEF, que encontramos un partner espectacular para llevar a cabo este programa de salud materna intercultural que está basado, digamos, en la premisa de MSD para Madres, ¿no? O sea, por eso lo atamos junto con eso y por eso cuando hablamos de los resultados que conseguimos es tan importante la cantidad de mujeres que alcanzamos con este programa y todo lo que se genera en las comunidades que recién estaba comentando Javier, ¿no? El aprendizaje y la posibilidad de que este programa tenga sustentabilidad porque ya no es algo que uno va y deja, sino que es algo que uno construye y que después se sigue replicando en la comunidad. Hoy tuvimos también la posibilidad de compartir este programa con otros líderes de salud de otras provincias, además de Chaco, Misiones y Salta. Así que, bueno, de nuestro lado, desde MSD, es un placer enorme haber podido compartir con UNICEF y esperamos seguir compartiendo muchos programas más. Javier, te quería hacer una pregunta. Normalmente cuando hay interacciones de distintas culturas hay antecedentes donde los pueblos originarios a veces se sienten como vasallados. ¿Cómo fue la forma de vincularse? Porque normalmente estas comunidades generalmente tienen una mujer que es la que tiene el conocimiento del saber cómo se hacen los partos. ¿Cómo fue esta conexión intercultural para ser aceptada? Mira, súper importante tu pregunta porque el primer eslabón de esa cadena en el Servicio de Salud Pública en el nivel local es el agente sanitario. Y en este proyecto los agentes sanitarios eran de las propias comunidades, de los diferentes grupos étnicos y elegidas con una disciplina de participación de la comunidad donde indicaron que quieren que Andrea sea la persona a capacitar, a formar, a instruir. Entonces ya venías con un aval y con un reconocimiento de tu propia comunidad, ya venías agenciando un liderazgo en algo de los temas de salud, como bien decís, puedes haber sido una cacique o alguien que se dedicaba a algún tema de salud o de controles, por lo menos. Ahí la provincia, a través del proyecto que desarrollamos en conjunto, los capacita a la forma y después tiene su intervención específica. Entonces arranca con una buena condición de base en las comunidades. Esto hace que las mujeres, sobre todo las embarazadas y las adolescentes, estén más proclives al servicio. Lo que más va a costar en este proyecto es la incorporación de lo intercultural en los hospitales tradicionales de las distintas localidades. Entonces este proyecto arranca en la comunidad de cuando los servicios para los grupos étnicos, pero cuando llegas al hospital no encontrabas ni lo más básico, que es la señalética en tu lengua, ni la forma de parir, con una tela o con una pelota. Entonces el proyecto adecuó los servicios de esa manera, hubo toda una señalética de todos los derechos de la embarazada y nuestra ley de parto respetado, que iba diciendo en guaraní, en mocoí, en distintos grupos lingüísticos, iba explicando para que esas mujeres no tuvieran este freno. El primer motivo es como una barrera cultural, ¿no? Las barreras culturales inhiben un montón. Hoy cuando evaluábamos con los servicios les decíamos a los agentes sanitarios ¿cuál fue el principio de aquella película? Evaluando posteriormente hoy en la reunión con Tirso, tres años después, y nos decían que las mujeres tenían miedo. Las mujeres indígenas vía guaraní o huichí le tenían miedo a los servicios. Y como le tenían miedo a los servicios, no se acercaban a nosotros a participar. Nosotros tuvimos que hacer esa mediación para que ellos pudieran ingresar. Javier, me impresiona mucho esto de, me impresionó hoy en la presentación, y lo dije hace un ratito, estamos hablando de la misma Argentina, ¿no? La diferencia que hay entre las posibilidades de algunas provincias y estas mujeres. Y al mismo tiempo, y meto algo muy personal, mi madre fue a usted tras muchísimos años del Hospital Pirovano, y yo vi cuando yo era muy chica, 10 años tendría, cómo, esto exactamente que estás contando, una mujer estaba en trabajo de parto y no quería acostarse, no quería ponerse en la posición que los médicos querían, y mi madre le dijo, ¿qué querés? Quiero que venga fulanita, no me acuerdo el nombre. Entonces la hizo entrar, apagó, le dijo, ¿y cómo querés la luz? Apagada, doctorcita. Le apagó la luz y me hizo espiar la situación y ya dijo, yo me voy a quedar acá. Y fue mágico, y yo digo, todo esto de no respeto, ¿no? Cuando hablamos de la inclusión, lo que nos falta, y ahí mi pregunta, lo que hice hoy, ¿qué oportunidad de comunicación y qué responsabilidad tenemos los comunicadores también para ayudar en esto? Que es el principio de la vida, la inclusión misma, ¿no? Bueno, a ver, desde esta actitud, porque es una competencia nueva, nosotros partimos de que no hay una mala voluntad de algún médico o de alguna obstétrica o de alguna enfermera o una partera. Sí son adecuaciones nuevas competencias donde vos involucres en tu mapa mental que hay un otro, que este otro es diferente, que tiene otros consumos culturales y sociales, y vos tenés que hacer lo que hacía tu mamá. ¿Cómo querés? Bueno, nosotros cuando le preguntamos, ¿cómo querés? Ellos nos dijeron, tiene que ser una sala donde pueda venir yo con mi mamá, con mi compañero o con mi abuela. Porque a veces eligen a una distinta persona para que las acompañe en el momento del parto. Tiene que tener una pelota y tiene que tener una tela colgando el techo como que yo me agarrara de una tela del árbol en mi comunidad para parir así. Y tiene que tener un cartel que me diga en Guaraní o en Mocoy o en Com cuáles son mis derechos, que alguien puede entrar conmigo, que yo puedo elegir la posición, que puedo quedarme después con mi bebé cuantos días. Entonces, cuando ellos nos van diciendo, fíjate que el detalle es, hemos ploteado dentro de las maternidades esa sala intercultural y el ploteo, o sea, todos los dibujos, digo, todos los dibujos, toda la gráfica que tienen las paredes, son fotografías de selva. Ellas vienen de una comunidad donde está el monte y vos ves atrás y todas las paredes detrás de la cama, árboles y árboles con el río, hay una música de pájaros y de agua, o sea, hay de verdad para ese momento tan importante como decís del comienzo de la vida una adecuación intercultural que no solo va a hacer que ese momento sea maravilloso, sino que va a garantizar que esa brecha que había cultural entre el acceso al servicio a la salud formal, no la salud no tradicional, ella va a seguir yendo y va a ir a los controles, va a ir a todos los controles de embarazo y va a ir a todos los controles del bebé, va a seguir yendo, va a seguir participando. ¿Por qué? Porque hubo una ecuación. Se enchamigaron, nos dijeron en el norte, se enchamigaron las dos culturas, las dos formas de poder percibir el inicio de la vida con el mayor bienestar y el acceso a los derechos, un derecho básico de los niños y las niñas y las mujeres, el derecho a la salud. Qué importante esto. Y Tirso Gómez Brumana, que está también con nosotros, ¿hasta dónde va a llevar MSD este compromiso? ¿Cuánto tiempo van a acompañar? ¿De qué manera? Para que, bueno, este trabajo tan importante sea posible y a ver si, bueno, dentro de 20 años no pasa esto que alguien que era una nenita como yo ahora dice esto y ya lo viví, ¿no? Sí, mira, la verdad que lo que preguntás es muy interesante porque MSD lo que hace con este programa es, como decía antes, buscar que sea sustentable. Esto quiere decir que no dependa 100% la continuidad del aporte que puede hacer MSD, sino que justamente lo que genera MSD es plantar esa semilla para que esto después crezca y se desarrolle, ¿no? Creo que lo que hicimos acá con UNICEF Argentina en este programa es plantar esa semilla. Ahora vamos a seguir trabajando en otras versiones de este programa, ¿no? Siempre pensando en el mismo objetivo, ¿no? En reducir la mortalidad materna, pero quizás desde otro lugar, en otras regiones, con otro formato, eso se analiza, lo analiza un equipo de MSD para Madres, que es una unidad dentro de la compañía a nivel global que analiza en todo el planeta distintos programas en distintas regiones y donde detecta más necesidades es donde pone recursos, ¿no? Así que seguramente en breve tendremos novedades de cómo seguiremos aquí en Argentina trabajando junto a UNICEF. Muchísimas gracias a ambos, haremos un seguimiento del tema y felicitaciones por esto, son temas que, bueno, es para mi criterio la verdadera inclusión, ¿no? Cuidar cómo nacemos porque, bueno, va a definir un poco de alguna manera también quienes seremos. Muchísimas gracias a ambos por su tiempo. Muchísimas gracias. Estábamos conversando con Javier Quesada, especialista en desarrollo infantil temprano y salud de UNICEF Argentina, y con Tirso Gómez Brumana, de la empresa del laboratorio MSD Comunicaciones, que, bueno, que hicieron posible, que financian y acompañan a que las mujeres puedan parir mejor.